Damos inicio a este conversatorio virtual que se enmarca en el lanzamiento del documento COVID-19 en la vida de las mujeres, emergencia global y daos, elaborado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en cooperación con la Unión Europea a través de su programa Eurosocial. Saludamos a la señora Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, la señora Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos en Ecuador, el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, la señora Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la CIM-OEA, el señor Felice Saqueo, jefe de unidad para operaciones regionales en América Latina y el Caribe, en la dirección de cooperación internacional y desarrollo de la Comisión Europea, la señora Laura Baena, fundadora del Club Malas Madres en España, la señora Carmen Espinosa Bernal, directora del movimiento Manuela Ramos en Perú, y a todas las personas que nos acompañan desde el Facebook de la Comisión Interamericana de Mujeres y de Eurosocial. Para iniciar, me complace ofrecer la palabra al secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Gracias, estimado vicepresidente Epsi Campbell, un placer. Darla, Javiera, Carmen, Cecilia, Alejandra, Felice, gracias a todas y todos. La OEA y la Comisión Interamericana de Mujeres lo alertaron desde el primer día. La pandemia ha profundizado las desigualdades de género existentes y ha traído serios riesgos de retrocesos en los derechos conquistados por las mujeres. Es un hecho. La crisis del COVID-19 aumentó la carga global de trabajo sobre las familias en general y, en particular, sobre los hombros de las mujeres. Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud. Pero las medidas de confinamiento no son neutras desde el punto de vista de género. Los hogares son ahora el espacio más flexible donde todo ocurre. El cuidado, la educación de niños, niñas, adolescentes, la socialización y el trabajo productivo. Por la naturaleza, el espacio y la segmentación sexual del trabajo es atendido particularmente por las mujeres. Todo esto ha exacerbado la crisis de los ciudadanos al incrementar la carga de trabajo de las mujeres relacionada con el cuidado y la atención de las personas. El cuidado se ha planteado una brecha en el uso del tiempo de las mujeres, que se exacerba con el cierre de escuelas, el aislamiento social, las necesidades de atención de personas enfermas, el teletrabajo y las nuevas necesidades de las personas mayores. Ante la llegada del COVID-19, la CIMA alertó sobre el profundo retroceso en las posibilidades de participación laboral de las mujeres, tanto en calidad como en cantidad, con las implicaciones que eso tiene sobre las empresas y el crecimiento económico, en el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres y en las necesidades diferenciadas del COVID-19 entre hombres y mujeres. La CIM, como principal foro político de la región para los derechos de las mujeres, con la cooperación de la Unión Europea a través del programa Eurosocial, lanzaron el documento COVID-19 en la vida de las mujeres, en emergencia global de los cuidados. Con este documento, desde la OEA buscamos dejar en evidencia la ubicuidad de los cuidados y mostrar cómo las mujeres han estirado su tiempo para cumplir con las múltiples tareas y obligaciones que ya tenían antes de la pandemia y que ahora se agudizaron. El documento de emergencia global de los cuidados identifica los nuevos patrones de cuidados que conducen a una emergencia en este ámbito, pero también invita a preguntarnos si todas las personas hemos necesitado o necesitaremos cuidados en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué las mujeres son las principales responsables? ¿Dónde están los hombres? ¿Cuál es el rol del Estado? Por justicia, bienestar y progreso, es urgente que los hombres, el sector privado y los Estados asuman sus responsabilidades de cuidado, no solo para el beneficio de las mujeres que han asumido la carga, sino las personas cuidadas porque requieren de una atención integral. No podemos darnos el lujo de perder el capital humano, el liderazgo, las habilidades y los talentos de las mujeres, mucho menos en medio de esta crisis sin precedentes. Es indispensable que los Estados diseñen políticas que apunten a la corresponsabilidad dentro y fuera de la casa y garanticen la participación de las mujeres en la vida pública, especialmente en los comités de crisis y en los puestos de decisión. La OEA y la CIM presentan y ponen a disposición el documento COVID-19 en la vida de mujeres, emergencia global de los cuidados. Es un llamado a los Estados miembros a declarar una emergencia global de los cuidados a ser visible que los cuidados son centrales y están en todos los espacios de la vida. Y por eso no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan llevando la mayor y principal carga. Enfrentar a la crisis sanitaria, económica y social que vive la región requiere ineludiblemente abordar y declarar la emergencia global de los cuidados. Desde la OEA nos unimos al llamado de la CIM y decimos con fuerza que cuidar vale. Hoy veía un tuit que es muy ejemplificante de esto, que dice, persona señala, I just read something that rings so true for me. It is stated, we expect women to work like they don't have children and raise children as if they don't work. Shout out to all the working moms who feel like they are being measured by impossible standards. Gracias. Thank you very much. Muchas palabras, señor secretario, y aprovechamos también para agradecerle su compromiso con la CIM y los derechos de las mujeres. Le ofrezco ahora la palabra al señor Felipe Saqueo, jefe para cooperaciones regionales en América Latina, de dirección de cooperación internacional y desarrollo de la Comisión Europea. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Muy buen día a vicepresidenta FC Camsel, secretaria ejecutiva de la CIM, Alejandra Mora Mora, secretario general Luis Almagro, y todos los distinguidos participantes y también panelistas en este conversatorio muy importante. Tengo el placer de estar con usted en nombre de la directora para la América Latina y el Caribe de la Dirección General de la Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, que presenta sus disculpas por no poder acompañarnos hoy por eventos desafortunadamente independientes de su voluntad. Muchísimas gracias, secretario general de la OEA, Luis Almagro, por sus palabras. Creo que ha metido, digamos, el tema en el contexto justo. Es un gusto poder participar en la abertura de este conversatorio que materialice un trabajo conjunto entre la Comisión Interamericana de las Mujeres y el programa de la Unión Europea Aéreo Social Plus. Por una parte, más allá de los diferentes impactos sanitarios y económicos que se han evidenciado en muchos análisis, la pandemia ha dado un fuerte golpe en el avance de los derechos de las mujeres, tanto en Europa como en América Latina. Es un problema global. La respuesta a la pandemia, entonces, debe necesariamente tomar en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres. Por otra, el tema de los cuidados se ha visibilizado. Las personas adultas mayores son las más afectadas, tanto por la enfermedad como por los efectos del confinamiento y del distanciamiento social. La crisis sanitaria ligada al COVID-19 y las respuestas de los gobiernos que han tenido que meter, digamos, en curso, que han resultado en un confinamiento muchas veces, por la mayoría, muy fuerte, traen consigo diferentes retos en materia de atención de las personas dependientes y de carga de trabajo de cuidado no remunerado. Se ha puesto de manifiesto y ha abierto el debate público la sobrecarga de las mujeres. Por consecuencia, nos sitúa en un momento oportuno de reflexión sobre herramientas concretas en términos de corresponsabilidad social de los cuidados. En la Unión Europea, desde el 2017, el pilar europeo de derechos sociales, había sancionado que toda persona tiene derecho a cuidado de larga duración asequible y de buena calidad. Pero, claro, la explicación de este principio se ha visto muy debilitada durante la emergencia de los meses pasados, la pandemia del COVID-19. La realidad del confinamiento, obligada a reducir servicios fundamentales, esenciales y primarios, asistencia a domicilio, servicios comunitarios, en un momento en el que era más necesario. Resultó una recarga de tareas en manos de las familias y dentro de ellas a las mujeres. El cierre de escuelas ha producido los mismos efectos, creando, digamos, este problema doble que ha mencionado, como en el Twitter del secretario general. Las mujeres terminan ocupándose de los niños y de las niñas con una carga de trabajo mayor en una asociación conjuntural, las nuevas personas dependientes de la propia unidad familia. La fase de recuperación que estamos empezando, también en un momento muy importante para nosotros en la Unión Europea, donde estamos empezando la nueva programación por el periodo 2021-2027, que lo que llamamos el paquete de medidas Next Generation EU podría ser la ocasión para renunciar el principio del pilar social, partiendo de la reflexión en torno a las lecciones que esta conjuntura nos ha dejado. Una reflexión que tenga perspectiva de género y que visualice la carga de trabajo de los cuidados en los millones de sus hogares. En Europa, en América Latina y en todo el mundo. Estas preocupaciones y valores se traducen en la cooperación de la Unión Europea con América Latina. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el programa Eurosocial Plus está apoyando reformas estructurales de medios y largos plazos de políticas públicas para la mejora de la cohesión social. Eurosocial ayuda a la reducción de desigualidades en los países de América Latina y a nivel regional, promoviendo los intercambios de experiencias y el aprendizaje mutuo entre pares. Como ya lo hemos subrayado, estamos convencidos que la respuesta al COVID-19 debe darse en un espíritu multilateral, en cooperación con aliados estratégicos. Por eso, la Unión Europea se complace de poder colaborar con la CIM y la OEA a través de su programa Eurosocial Plus. Este conversatorio, entonces, es el producto del acompañamiento que Eurosocial hace con la CIM en dos tiempos. El primero, más importante y muy impactante, es el acorde a medio plazo, con el apoyo gracias a la movilización de expertos de alto nivel y en la elaboración del documento que hoy se va a presentar en este conversatorio, el COVID-19 en la vida de las mujeres, emergencias globales de los cuidados. Y el segundo, igualmente importante a largo plazo, con el análisis de géneros de medida que se han tomado en distintos países de la Unión Europea y de América Latina. Esta es una alianza, no estamos hablando, estamos ahí sentados en la misma mesa. Vamos a buscar fomentar las respuestas conjuntas y el diálogo biregional para contribuir con la elaboración de propuestas concretas de políticas de cuidados. Aprovecho para recordar que, justo la semana pasada, la Unión Europea, a través de Eurosocial Plus, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, han lanzado en América Latina y el Caribe la red Cuidar Más. Esta red promoverá los intercambios de conocimientos y experiencias y fortalecerá las oportunidades de colaboración entre expertos y responsables de la formulación de políticas de larga duración. Contribuirá a desarrollar las capacidades institucionales técnicas y promoverá buenas prácticas en la implementación de los servicios de larga duración. Es un ejemplo de nuestro compromiso de construir conjuntamente espacios de diálogo y herramientas de política pública que cohesionen más nuestras sociedades y que reduzcan la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, tanto en América Latina como en Europa. Como dijo una vez la nuestra directora para la cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, es crucial que la agenda de los cuidados se encuentre en el centro de las políticas públicas y planes de recuperación, tanto en Europa como en la región americana. Contribuirá a reconstruir un mundo más justo, resiliente, sostenible, no dejando, porque esto es lo más importante, nadie atrás. Quiero terminar deseándole un muy buen conversatorio y dándole una vez más los saludos de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos tus palabras y en nombre de la CIMA aprovecho para agradecer el apoyo de la Unión Europea para trabajar en colectivo por los derechos económicos de las mujeres. Paso ahora la palabra a la señora secretaria ejecutiva de la CIMA, Alejandra Mora, que hará una presentación breve sobre la última publicación de la CIMA. Adelante, nuestra secretaria. Sí, muchas gracias, Beatriz, por estar moderando este espacio y por todo tu trabajo en este tema de los derechos de las mujeres. Permítame saludar al señor secretario general con el que siempre hemos venido trabajando y que está liderando junto con nosotros este proceso. A la señora Epsi Campbell, mi amiga, que siempre pone su liderazgo a favor de la región para que los derechos de las mujeres vayan cada vez más colocándose de mejor manera. Señora Cecilia Chacón, nuestra ministra en Ecuador, muchas gracias por su trabajo y por estar en este espacio. La señora Laura Baena, de Malas Madres, y Carmen Espinosa son dos compañeras, la primera de Malas Madres y la otra de Manuela Ramos, que están trabajando en la región y esto da cuenta de la importancia de colocar la reflexión entre los estados y la sociedad civil. Felice, saqueo, gracias por el trabajo colectivo. Realmente es muy importante. Miren, yo quisiera nada más señalar como preámbulo la importancia de la CIM hoy en la región. Este es un foro político estratégico que tiene vigencia desde 1928 y hacemos un esfuerzo por creer en los derechos, por llevarlos, por hacer alianzas y nos parece hoy un momento crucial con el tema que estamos colocando para que esté de mejor manera en esta reflexión de la nueva normalidad con ocasión de la inédita pandemia que está viviendo el mundo. La pandemia de COVID ha puesto en el centro la reflexión sobre salud, la reflexión sobre las prioridades en los temas de economía, de pobreza, de los juegos y los órdenes internacionales. Nuestro esfuerzo particular es porque se coloque en el centro de la reflexión los pactos de género, la igualdad, ese paradigma que creemos que podría hacer que las recetas del mundo sean absolutamente distintas. Como Comisión Interamericana de Mujeres hemos planteado, este es el quinto documento, hemos planteado cuatro documentos y en ellos hemos dicho dos cosas que me parecen fundamentales y que son puntos de partida. Que la pandemia ha profundizado los temas de violencia y discriminación contra las mujeres y un tema más complejo es que estamos enfrentando graves riesgos de retroceso, con lo que nos ha costado cada paso dado históricamente por las mujeres y por los hombres que hemos creído en la igualdad. El retroceso no es un tema permitido y por eso hay que hacer un enorme esfuerzo colectivo para poder que la pandemia no nos deje en peores circunstancias de cuando ya nos tomó. Colocar los cuidados en la reflexión tiene una importancia fundamental y por eso todo este esfuerzo para socializar, para hacerlo visible, para saber lo que está pasando con las mujeres y cuando empezamos el documento es importante señalar que empezamos con una situación pre-COVID en el tema de los cuidados y es que ya las encuestas del uso del tiempo y algunos otros instrumentos que teníamos en la región ya señalaban que más del 75% del trabajo del cuidado lo estaban haciendo las mujeres en el marco del trabajo no remunerado. Y que bien lo señaló el secretario general, también el representante de la Unión Europea y el programa Eurosocial Paz, que todos estos impactos de género han tenido impactos diferenciados y el mandato, quédate en casa, lo representa de mejor manera y en los impactos diferenciados donde todo ocurre en la casa. Por eso esta última publicación de Emergencia Global de los Cuidados y aquí quisiera señalar algunos elementos donde se pone el foco y uno es el concepto de ubicuidad, porque todas las personas necesitamos cuidado o lo vamos a necesitar. Al inicio, al medio y al final de la vida se requieren los cuidados y está tan presente y tan naturalizado que ya ni lo reconocemos. Y entonces volver a colocar esta ubicuidad es muy importante. Pero hay otra ubicuidad que es la ubicuidad de que son las mujeres las que lo están haciendo. Y esto también ha estado invisible. El tema de qué son los cuidados es muy importante porque los cuidados implica entender y atender a las personas que no pueden resolver todas sus necesidades físicas, emocionales y afectivas. Es decir, aquí ya no solamente estamos hablando de las personas menores de edad, sino que estamos hablando de los adultos mayores, de las personas con enfermedades. Y lo importante de este concepto de cuidados es la idea de tener una conexión también necesaria entre quien cuida y quien recibe los cuidados. La persona que me está llevando las láminas, permítanme decirle que voy por la 10 y qué paso en este momento. A la 11 le agradezco que me acompañe en ese sentido. Y la pregunta que se impone y que ha sido tan visible es si todas las personas hemos sido cuidadas y necesitaremos cuidados, ¿por qué son las mujeres las que cuidan? Y esto, siga por favor adelante en la lámina siga adelante para que no se pierdan que aquí está. Ahora seguimos con la otra y es justamente esta la gran pregunta. Pero no solo la pregunta es sobre por qué esto sucede, sino qué pasa con las mujeres y las implicaciones. Y esto es muy importante porque las implicaciones de esta carga global de los cuidados no solamente no solamente es un tema individual, sino que tiene un impacto enorme en la posibilidad de reconstrucción de la nueva normalidad de nuestros países. Por eso, adelante, el documento hace un énfasis en entender los nuevos patrones de cuidado que se han profundizado con la pandemia y que profundizan además las desigualdades. Y la primera es la inelasticidad del tiempo de las mujeres. Y este concepto de inelasticidad es bien interesante porque es lo que ha pasado con los tiempos de las mujeres. Cada vez le endosamos más cosas y las mujeres lo vamos asumiendo claro por nuestra naturaleza, esta donde nos engancharon con el tema del cuido, con el tema de ligarlo a nuestra maternidad y esas cosas en la construcción de la identidad de las mujeres. La percepción y el punto de partida de la Comisión Interamericana de Mujeres es que se acabó la inelasticidad. Es decir, que este tiempo que las mujeres han venido distribuyendo entre todos los temas que tiene que hacer en el mundo de lo público y lo privado hace que lleguemos a un punto de inflexión donde todo lo que con ocasión de la pandemia se le ha colocado nuevamente en el mundo de lo privado ya no puede ser atendido en soledad sino que requiere así como es colectivo el cuidado requiere de una respuesta colectiva. Hay otro concepto que quisiéramos colocar y es otra realidad y es que las mujeres que están trabajando en los servicios considerados esenciales la mayoría en el tema de salud pero también hay otras en el tema de educación y muchos otros son particularmente las mujeres quienes ocupan las líneas de atención prioritarias y estas mujeres que tienen doble triple jornada por lo que está sucediendo que son heroínas de nuestra región tienen también necesidades de hacer cuidado y lo que está sucediendo es que todos estos cuidados están tercerizados y como no se puede contratar servicios por el tema de las burbucas entonces muchos están siendo cuidados por adultos mayores o cuidados por las menores de edad de sus hijas etcétera es decir este es un complejo tema que hay que poner en la reflexión de lo que está sucediendo y es un nuevo elemento que está profundizando y este patrón de cuidado las burbucas ha sido el concepto con el cual se ha manejado la pandemia las burbucas implican entonces que solo el pequeño grupo familiar cuida y estas burbujas se hacen insuficientes para hacer y llevar a cabo todas las obligaciones de cuidado y por eso estamos señalando que conforme se vaya flexibilizando el confinamiento estas burbujas tienen que ampliarse a los temas de cuidado y aquí estamos también planteando un tema que nos parece muy importante y es lo que ha sucedido con el cierre de las escuelas y colegios porque estos lugares también hacían cuidado es decir estaban permanecían en los espacios seguros y además recibiendo todo el proceso de educación ahora todo esto está en el mundo de lo privado que por cierto en muchos lugares en la universalidad para el acceso a la tecnología para poder hacer la educación a distancia y sin digamos métodos para sostener la atención de las personas menores en estos procesos y eso implica un doble trabajo de las mujeres para este proceso el otro nuevo patrón es la expansión del teletrabajo y todos los que estamos acá somos ejemplo de ese proceso de teletrabajo y eso cuando las mujeres están en la casa y lo vemos y en el documento ponemos un imaginario de situaciones donde las mujeres llegó el chico en medio de la conferencia a pedirle su necesidad y ese tipo de cosas dan cuenta de lo que está significando llevar el teletrabajo a la casa al lugar donde se cuida y cómo profundiza la inversión de los tiempos de las mujeres el otro punto que nos parece importantísimo es el colapso del trabajo doméstico remunerado más de 10 millones de mujeres en la región hacían trabajo doméstico al estar en confinamiento estas mujeres no solamente cayeron en pobreza extrema porque no están trabajando dentro de los lugares sino que además eso colapsó al interno los hogares porque es solo la mujer que está atendiendo su burbuja la que está haciéndolo la otra es el tema de las personas adultas mayores y no voy a referirme a lo que ha sucedido en términos de salud de la atención de las personas adultas mayores y no me referiré particularmente a una nueva dependencia que tienen las personas adultas mayores mujeres y hombres adultos mayores que eran absolutamente independientes antes de la pandemia que salían a hacer las compras que iban a hacer ejercicios con ocasión de esta pandemia han estado confinados y el traslado de todas estas obligaciones está en una tercera persona que generalmente son las mujeres hay una nueva una nueva patrón de cuidado en relación con los adultos mayores aunque sean saludables e independientes en otras áreas por supuesto que cuando estamos hablando de todo esto esta descripción de la foto de la realidad que estoy haciendo y que el documento recrea hace un alto en el camino para señalar que todo esto se hace solo las mujeres sin corresponsabilidad que existe un enorme esfuerzo y ya desde la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se había situado en una parte esencial la obligación de cuidado y por supuesto que esto tiene un enorme impacto y aquí la señora vicepresidente de Costa Rica ha hecho muchas convocatorias para que hablemos de lo que es la salud mental de las mujeres y las implicaciones que está teniendo durante la pandemia y es uno de los elementos que se profundizan quisiera ahora ligar toda esta descripción para decir cuáles son los riesgos que está pasando y es el profundo retroceso que podrá tener la participación de las mujeres en el ámbito laboral remunerado siendo este una de las aspiraciones de todas las mujeres que lo que haga cuenta que vale que tenga ingresos y por eso impone una enorme reflexión sobre el concepto de trabajo y el concepto de trabajo reproductivo y un reconocimiento de este en otro nivel por supuesto que cuando estamos hablando que las mujeres no podrán estar en el espacio laboral remunerado estamos hablando de una pérdida de talento humano esto tiene una enorme consecuencia en todo lo que son las cadenas de valor y las cadenas productivas que cada uno de nosotros esté sentada en este espacio significa que alguien está cuidando cuando se rompen esas cadenas eso tiene una implicación para la economía para la producción por supuesto y lo vemos solamente con el ejemplo de lo que ha sucedido con las mujeres que cuidaban en las casas y que le llamábamos a todo lo que hacían trabajo doméstico remunerado que cuando no lo están haciendo hay un aumento de la desigualdad la pobreza y en general eso sucede en todas las mujeres y por supuesto que también hay entonces un retroceso en la calidad de los cuidados y esto me parece que es muy importante porque cuando estamos hablando de quién cuida también tenemos que ver cuáles son los derechos de las personas a las que se están cuidando para poder abordar esto la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA está planteando cinco elementos nudos estratégicos que los estados y toda la sociedad en general tiene que colocar en la reflexión y este documento de hoy y la conversa que vamos a tener es un esfuerzo en esa dirección el primero es el derecho de las personas a ser cuidadas cuando una persona no puede hacer por sí misma todas sus necesidades tiene que contar con otra persona y esto no es un tema entonces ya solamente de esa persona de las mujeres sino del estado porque se trata de un tema de derechos el otro es el tema de los sistemas de protección social y cuando hablamos de los sistemas de protección social independientemente del grado que tengan de evolución en cada uno de los estados lo importante es que tiene que preguntarse cuál es el apoyo y el soporte a las familias para los temas de cuidados el otro elemento muy fundamental es dónde están los hombres y cuál es la participación de los hombres en los cuidados y un reconocimiento a aquellos que ya han empezado a ejercerlo y que están cambiando este paradigma y cómo hacer una extensión al resto y universarlo porque este es un tema de todos y no de dos o de un porcentaje sensible por supuesto que quisiéramos colocar en toda la discusión macroeconómica el funcionamiento de las cadenas de valor que vinculan a todo el sector productivo y el rol del cuidado en las cadenas de valor para poder hacerlo visible y para empezar a hablar de una economía de los cuidados también cuando se paga sobre eso de mejor manera y finalmente el objetivo fundamental es que los cuidados sean eje transversal en toda la reflexión que tienen los países sobre el diseño de la política pública se terminó en dos tres elementos fundamentales la economía feminista ha señalado claramente que los cuidados son imprescindibles para la producción y el funcionamiento de las economías y ha señalado también que una economía sostenible y responsable es imposible de darse sin las políticas de cuidado y corresponsabilidad por eso apropiémonos de mejor manera el hashtag CuidarVale y quisiera terminar con algunas de las recomendaciones que como Comisión Interamericana hemos señalado la primera y estratégica es que todo esto conduce a una emergencia que es una emergencia no de un país es una emergencia global y que no solamente pasó en nuestra región sino que también traemos las experiencias y ya lo señaló el señor Felice sobre lo que pasó también en Europa y por eso hay que hablar de esto en términos de emergencia global y lo segundo es reconocer los cuidados como parte esencial para el empoderamiento económico de las mujeres y las niñas y de la recuperación económica de los países lo tercero es conceptualizar los cuidados como trabajo y esta es una digamos reivindicación histórica feminista ya ser remunerado o no remunerado pero llamarle trabajo visualizar el cuidado como parte constitutiva de todos los eslabones de las cadenas de valor que se benefician de la fuerza de trabajo y generar campañas de paternidad responsable y corresponsabilidad de los cuidados que den cuenta de esta importancia individual y colectiva para la transformación y incorporar el concepto de cuidado en todos los sistemas de protección y generar servicios bajo la consideración de servicios esenciales sujetos entonces a la progresiva expansión a la cobertura a la calidad y a la equidad este objetivo de la sim es entender que la emergencia de los cuidados es realmente un problema un problema colectivo que requiere del esfuerzo de todas las personas y de todos los estados para poder trabajar en esto espero que con esto haya dado una visión de un documento largo importante estratégico generado con mucha reflexión y con la capacidad de muchas personas que influyeron para darle cuerpo a este documento y para con el objetivo de incidir y de proveer también herramientas a los estados y que podamos avanzar en los derechos de las mujeres muchas gracias por su atención muchas gracias secretaria mora desde la sim ofrecemos este documento como una herramienta para que los estados de la región puedan tomar medidas concretas de cara a la recuperación económica impidiendo que el COVID-19 sea un retroceso en los derechos alcanzados por esto es importante conocer las experiencias de los países para continuar con este conversatorio es un honor ofrecer la palabra a la vicepresidenta de Costa Rica Epsi Campbell primera mujer afrodescendiente en ocupar este alto cargo en el continente americano prominente dirigente afro costarricense y dos veces diputada tiene la palabra señora vicepresidenta muy buenos muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación por la participación en este debate quisiera saludar a doña Cecilia Chacón secretaria de derechos humanos de Ecuador a don Luis Almagro y el compromiso que ha hecho como secretario general de la organización de estados americanos tenemos mucho que hacer y con él hemos no solo conversado sino avanzado en agendas para incluir en los temas de desarrollo y democracia los temas de las mujeres a doña Alejandra Mora Mora que como muy bien dice don Luis va aceleradamente en esta agenda que requiere de este efectivamente una energía extraordinaria principalmente en tiempos de de pandemia a don Felice sacar de la de Eurosocial realmente un saludo creo que muchos de los de los espacios que tenemos que coordinar pasan por esa cooperación y esa mirada desde Europa para América Latina para el continente y creo que tenemos que seguir avanzando allí a doña Laura Baena fundadora del Club de Malas Madres de España y a Carmen Espinosa la directora del movimiento Manuela Manuela Ramos también quiero saludar a Beatriz que nos está ayudando con la moderación quisiera decir varias cosas la primera es que obviamente el documento nos hace una descripción de una situación dramática una situación dramática en la cual evidentemente cambiaron las reglas del juego y esas reglas del juego cambiaron sin sin la posibilidad de generar un nuevo acuerdo o sea al final del día lo que pareciera es que en materia de cuidados lo que estamos es y tenemos que empujar es a un nuevo acuerdo social digamos no es un nuevo acuerdo de Estado sino es un nuevo acuerdo social sobre el rol que tenemos las mujeres y los hombres en la sociedad profundiza las desigualdades de género porque lo que es desigual si no si hay crisis siempre genera profundización todas las crisis profundizan los problemas eso es como cuando una tiene un problema de salud y se le suma otro problema de salud pues el anterior evidentemente se encuentra automáticamente agravado eso es lo que pasa con la sociedad los cuidados plantean unos temas yo quisiera decir algo que me parece importante sobre las mujeres afrodescendientes también evidenciar ese aporte que han dado las mujeres afrodescendientes en materia de cuidados de cuidados de las familias en sociedades particulares por ejemplo en Brasil donde tenemos una cantidad tan importante de población proporcionalmente como el resto de la población del continente la mayoría de trabajos domésticos remunerados lo realizan mujeres afrodescendientes y entonces en impacto de crisis también tendríamos que visibilizar eso que queda bien claro en materia de las mujeres indígenas como de verdad está afectando a las mujeres afrodescendientes este lente lo que nos hace simplemente seguir ampliando la mirada de lo que implican los cuidados la brecha de tiempo de las mujeres aquí tenemos yo quisiera hacer algunas preguntas que son medio complicadas verdad y lo hago desde mi rol de vicepresidenta o sea cuando los estados han invertido y yo les voy a contar ahora un poco lo que ha hecho el gobierno costarricense en materia de cuidados pero cuando la inversión general de los estados no estados centrados en los cuidados y se han contraído las economías tal como se han contraído ¿cómo hacemos? ¿cuáles son las nuevas estrategias que tendríamos para que los temas de cuidados entren en los nuevos presupuestos si no entraban en los anteriores? ¿de qué maneras que vamos a incidir en esta nueva realidad si ya sabemos que se están cortando todas las inversiones del estado incluidas en algunos países en las inversiones sociales porque la la contracción de la economía ha disminuido de manera muy importante la recaudación de los impuestos que son los recursos para realizar políticas de estado entonces mi pregunta es ¿cómo es cómo es que colocamos el tema de los cuidados en un nuevo contexto en donde tenemos presupuestos absolutamente limitados y de qué manera hacemos con acuerdos con quienes para garantizar que eso sea real? Y lo mismo que está planteado por el documento sobre la participación laboral de las mujeres nosotros ahora estamos en Costa Rica impulsamos una iniciativa sobre empoderamiento económico de las mujeres y entonces estamos trabajando en dos temas uno específico es buscar acciones afirmativas en la contratación para nuevos empleos para mujeres el número uno el número dos en todos los temas relativos con compras del estado poner una cuota para que una parte de esas compras del estado se hagan empresas de mujeres o sea tenemos que empezar a inventarnos cosas que desafíen la realidad actual que es una realidad absolutamente acongojante yo realmente es literal que no dormimos pensando el aumento del desempleo general en nuestras sociedades y más en el desempleo de las mujeres el desempleo en Costa Rica ha llegado a niveles del 25 26% o sea eso eso es algo inimaginable para nosotros en otro tiempo y el de las mujeres por encima del 30% o sea realmente la situación que estamos viviendo es una situación absolutamente dramática hay una una definición de parte de las empresas con las que tenemos que trabajar de otra manera en alianzas público-privadas sobre a quiénes se despide primero o a quiénes o cuáles son los cómo vamos a hacer para cuidar los empleos que todavía están existen y cuidarlos con un énfasis particular en el cuidado de los empleos de las mujeres los retrocesos yo realmente la única cosa que tenía casi que como economista decía la inelasticidad de los tiempos de las mujeres para los cuidados lo que ha demostrado es que es totalmente elástica dejaron de dormir las mujeres más bien o sea de inelástica no ha tenido nada y ahí los datos exactamente lo que dicen pasamos de 9 a 15 horas o sea eso es elasticidad total las mujeres duermen menos tienen más presión en su salud mental todo porque los cuidados aumentan en las casas porque evidentemente tienen más responsabilidades con personas adultas mayores niños y niñas hemos hecho ningún debate sobre el tema de la educación de manera suficientemente seria para decir cómo es que del día a la noche cambiamos el modelo educativo y no decimos qué es lo que está pasando y cómo lo estamos enfrentando y cuáles son los cambios sustantivos que tenemos que hacer por Dios santísimo yo realmente eso sí digo estamos atrasadísimos en el tema de la educación que impacta directamente sobre dos tipos de mujeres por ejemplo en Costa Rica sobre dos mujeres en dos sentidos las mujeres que están cuidando en las casas y las mujeres que son educadoras que en la mayoría de los casos son mujeres educadoras sin plataformas con baja conectividad sin dispositivos electrónicos con los datos que presenta aquí el mismo estudio sobre abandono no hemos hecho digamos el tema a la par de la emergencia global de los cuidados la emergencia global de la educación porque esa emergencia global está dejando a mucha gente atrás y lo que sí tendríamos que decir es nos guste o no nos guste que esta situación tal como lo dice el estudio ya coloca a las mujeres en una situación de clara desventaja quisiera plantear algunas de las cosas que el documento en sí mismo nos da una mirada sobre impactos clarísimos de las mujeres que están en los mercados laborales y lo que implica las nuevas tasas de realidad de esas mujeres la contracción de la población económicamente activa en general y en particular para las mujeres digo en general porque obviamente va a haber una contracción del empleo de los hombres cuando usted ya sabe que no hay empleo ya usted no va no va a estar buscando empleo de la misma manera y un aumento de la informalidad eso es la tónica de manera que sí creo que nosotros en Costa Rica que tenemos una red de cuidados importante desde el año 2010 de cuido y desarrollo infantil y una red de cuido para personas adultas mayores este programa busca promover la corresponsabilidad social porque creo que una parte va a ser el tema de hasta dónde podemos llegar con la corresponsabilidad social planteado por el documento dónde están los hombres para la responsabilidad yo diría dónde está la sociedad eso es un acuerdo o sea esto es un acuerdo de la sobrevivencia misma no es un acuerdo bilateral entre mujeres y hombres en la casa en lo privado para ver cómo hacemos para distribuir eso eso no va a resultar digamos porque los acuerdos privados ya sabemos cuáles son los resultados que tienen la red de cuido del nacional de cuido infantil en el contexto en el tiempo de la pandemia continuó dando servicios en el caso costarricense con el objetivo de apoyar a madres y padres que continuaron con sus trabajos pero es evidente que las brechas de cuidados y casi que es de cuidados extendidos que la lógica de cuidar tenemos que entenderla en toda su dimensión aumenta porque efectivamente las gentes están en la casa están en la casa las que tienen que hacer teletrabajo porque mantuvieron el trabajo están en la casa las que perdieron el trabajo porque no hay trabajo están en la casa las personas porque no pueden salir a hacer ni siquiera las actividades más elementales y están en las casas que no son casas que tienen realmente una gran cantidad de personas son casas que tienen condiciones de infraestructura absolutamente limitantes la conectividad es apenas una de ellas y entonces nosotros hemos impulsado también desde el despacho una iniciativa en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Foro Económico Mundial denominado Iniciativa de Paridad de Género con la participación del sector público y privado con el objetivo de incorporar mujeres hemos tenido que cambiar el plan porque este plan era pensando que íbamos a vivir en normalidad y hay algunas acciones que tenemos que plantear ahí desde el despacho lo coordinamos y realmente hay un proyecto de ley en la corriente legislativa para la creación del Sistema Nacional de Cuidados y apoyos para personas adultas y adultas mayores también entendiendo que como bien planteaba el estudio y lo planteaba doña Alejandra bueno en Costa Rica por ejemplo para el año 2030 la cantidad de personas mayores de 65 años que no todas requieren cuidados verdad porque tampoco es que ok cumplió 65 años y requieren cuidados muchas personas mujeres mayores de 65 años y hasta después de los 80 están cuidando a sus familias nadie las está cuidando a ellas pero aumenta la cantidad de gente que tiene necesidades especiales bueno entonces termino yo planteando tres cosas una de qué manera le vamos a entrar a los presupuestos públicos con la contracción real que existe para incorporar presupuestos y recursos relativos a cuidados cuál es el nuevo acuerdo que tenemos que establecer que creo que tenemos que establecer nuevos acuerdos con los con las empresas privadas y principalmente con las empresas más grandes porque a veces cuando hablamos de empresa pensamos que todas tienen las mismas condiciones con las medianas y las grandes para asumir los temas de corresponsabilidad en cuidados y por eso digo no es corresponsabilidad entre hombres y mujeres es corresponsabilidad social en donde tenemos que ampliar ese mecanismo tercero cómo hacemos para entender que los temas que en la productividad los temas de los cuidados son parque de los costos y de esa manera entonces no no se los delegamos a las personas en lo privado sino lo asumimos desde lo productivo como general y unas campañas yo pienso que lo mínimo con los recursos mínimos que tenemos es son campañas de sensibilización y de acuerdo desde todos los espacios desde la academia desde los medios de comunicación desde las organizaciones sociales desde los organismos internacionales que tiene que ver con que cuidémonos todos y todas o sea cuidémonos cuidemos a los que necesitan cuidado y y asumamos que el cuidado es una necesidad que tenemos los seres humanos que vivimos en sociedad o sea eso eso lo requerimos no en algún momento de la vida sino en todos los momentos de la vida en situaciones particulares y en otras de forma más permanente ¿verdad? porque si no pareciera que durante un periodo de tiempo uno no necesita cuidado no todos necesitamos resolver los temas y este abordar de manera más colectiva y yo ahí se diría con un nuevo acuerdo con empresas comprometidas y con misión algunas acciones afirmativas para la contratación de mujeres a nivel de la región eso eso es un debate en donde tenemos que sentar a muchas más gentes que gobiernos y organismos multilaterales para lograr nuestros objetivos muchísimas gracias por este espacio y cuenten con el gobierno de Costa Rica en esta alianza estratégica por los cuidados y en la emergencia global de los cuidados como dice doña Alejandra Mora Mora muchísimas gracias a usted señora vicepresidenta por sus palabras y por sus reflexiones tan importantes que aportan tanto a la reflexión colectiva que estamos haciendo en este tema continuamos ahora con la ministra Cecilia Chacón secretaria de derechos humanos del Ecuador ex viceperfecta de Tunguragua periodista académica miembro de la red de investigadores y docentes para la cultura tiene que usted la palabra gracias quiero agradecerles profundamente un abrazo desde el Ecuador del presidente Lenín Moreno al secretario Luis Almagro a nuestra vicepresidenta de Costa Rica querida amiga que nos vemos en algunos espacios de Apsi Campbell a nuestra dueña de casa Alejandra Mora como decimos en Ecuador hay que entrar saludando con los dueños de casa que gusto que bueno bien agradezco también a Felice muchas gracias por este esta invitación ya quisiera simplemente para abonar el ejercicio del documento importante que lo hace también sin OEA obviamente en el Ecuador como en todos los espacios se siente se profundiza ya después de casi seis meses de confinamiento se siente el peso de la pandemia pero es un gran peso que está en las espaldas sobre todo de las niñas y de las mujeres por lo tanto el documento sim centra ya con claridad esta problemática y nos da un espacio visible a la importancia del cuidado en todos los países de la región y que tiene como desafío fundamental pensar cómo el envejecimiento de su población hace también un impacto profundo con el lento avance de los derechos de las mujeres el Ecuador es una república que tiene casi 200 años de haberse constituido una república joven en términos de muchos países en el mundo pero sobre todo le ha costado avanzar en términos de una lógica de los derechos de las mujeres han tenido que pasar 10 constituciones más de un siglo para enmarcar el derecho principal de declararnos ciudadanas también a las mujeres y en pandemia se ejerce también esa presión esa fuerza de cómo visibilizar en el tiempo de confinamiento el contexto del cuidado de los otros como un lugar de común en la sociedad esto es marcado ahora en este confinamiento el documento revela que sobre todo el confinamiento sí ha sido una medida necesaria pero que nos devuelve a las personas al espacio privado sobre todo a nosotras a las mujeres sumándonos una larga lista de cuidado por ejemplo estamos encargadas del cuidado de los pequeños de la educación de los pequeños que no podemos descuidar tenemos tenemos que repartir la computadora y la tecnología entre el teletrabajo entre los chicos en la escuela en la educación pero también al cuidado de los adultos mayores de las personas con discapacidad labores que tienen que ver también con el ejercicio de la alimentación el arreglo del hogar el sustento familiar incluido porque el 27% de las mujeres en el Ecuador somos exclusivamente jefas de hogar con la pandemia sobre todo se enlazan estos eslabones que nos permiten entender cómo cicatrizar adecuadamente los efectos pospandemia y durante la pandemia esta es una situación difícil puesto que nuestra condición específica hace que nos miremos no solo vulnerables ante una economía que está en crisis en todos los países en América Latina el Caribe también en el mundo pero sobre todo cómo sustentar que los pocos recursos económicos que tienen los países luego de pandemia tienen que ver con reactivación económica optimización del sistema sanitario en todos los niveles recuperación del sistema de salud para las atenciones gineco-obstétricas planificación familiar atención a menores de 5 años planificación en el ejercicio pleno de los derechos de la salud y al mismo tiempo cómo hacer que la educación que va a continuar siendo telemática implique accesos que ya lo ha dicho la vicepresidenta Campbell como es el acceso a la tecnología especialmente en el sector rural todo ello se vuelven en desafíos del presente y del futuro especialmente para entender que estamos anclados a esta reactivación económica es por ello que el gobierno del Ecuador en el entendimiento y la comprensión de reubicar acciones política pública también tiene que visibilizar nuevas propuestas y respuestas y va a plantear en los próximos días esta política pública denominada economía violenta como una respuesta a la promoción económica y a una vida libre de violencia a las mujeres de nuestro país aquí el objetivo de la reactivación económica tiene que mirar como las mujeres que estamos ahora en el espacio privado de los cuidados generamos una reactivación económica que no vaya a aumentar exclusivamente el registro social los bonos de desarrollo humano que se tienen que hacer como medidas sustitutivas inmediatas en la economía para que esta no vaya a pique que no afecte a la feminización de la pobreza que no aumentemos la larga lista de mujeres empobrecidas en los países y yendo a la marginalización o a la precarización también de los códigos de vida y de los proyectos de vida de las mujeres y sus familias por lo tanto reactivar la economía mejorar la productividad con las empresas las grandes empresas las medianas empresas la economía de sostenimiento real esa que nos provee la soberanía alimentaria que nos provee la seguridad alimentaria desde las mujeres que están en las chacras en los terrenos en los pisos como se dice en ecuador en los solares aquellas mujeres que estamos en todos los eslabones de la economía que hoy hemos perdido trabajo el 80% sostenemos de economía en el turismo en la artesanía manufacturera en las empresas textiles brocoleras florícolas es decir toda esa gama de empresas se vieron afectadas en el despido estacional especialmente de las mujeres entonces esta gran economía que sostiene los pisos más importantes de la productividad del ecuador y del mundo incluido en el sistema sanitario donde el gran número de enfermeras camilleras auxiliares somos mujeres médicas científicas bioquímicas que estamos en los laboratorios ese gran personal somos mujeres entonces esta economía violeta que les voy a pedir muy gentilmente vamos a pasar rápido que nos pongan la presentación va a implicar unos esfuerzos fundamentales de los estados y sobre todo de mi país para articular continuemos por favor vámonos directo a los objetivos pasemos 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 ahí gracias ahí entonces ahí entonces nuestro objetivo es acceder al crédito para el emprendimiento productivo de servicios para superar la pobreza por ingresos de las mujeres no queremos endeudar a las mujeres lo que queremos es acceder a medios de capital y medios de producción que activen aquellos emprendimientos que son exclusivos de las mujeres o una gran mayoría de mujeres promover y facilitar el emprendimiento asociativo de las pequeñas y medianas empresas para incentivar esfuerzos liderados por mujeres jefas de hogar productoras trabajadoras independientes entre otras otro objetivo es incentivar en la gran empresa a través de este ejercicio denominado sello violeta que es una estrategia que reconoce a las grandes empresas la recuperación la vuelta a traer a los empleos femeninos a garantizar no solo el empleo sino el empleo digno el empleo decente y la erradicación de la violencia contra las mujeres estoy convencida que una economía que se sustenta en la autonomía de las mujeres genera también la reducción de la violencia podemos seguir bien los componentes de la economía son el componente obvio de empoderamiento de las mujeres el componente de fortalecimiento de las capacidades insisto aquí no se trata de entregar créditos o plata para por plata sino un fortalecimiento de capacidades de seguimiento de sostenimiento el plan de negocio el plan de reactivación económica de su emprendimiento el de las cuentas el de sostener el de cómo vender dónde llegar y dónde comercializar entonces este componente de emprendimiento tiene sentido si hay un componente de articulación y evaluación que nos permite evaluar el indicador del sostenimiento económico pero también los indicadores de autonomía y reducción de la violencia continuamos por favor continuamos las estrategias son empoderar a las mujeres revisar su proyecto de vida y capacidades para fomentar procesos productivos y la posibilidad de asociatividad fomentar la capacidad técnica de las mujeres para los procesos y organizaciones administrativos financieros es decir diseñar el plan de negocios y el análisis de la demanda desarrollar condiciones para el acceso al crédito y emprendimiento de las mujeres comercialización e innovación de sus productos y eso implica un rol fundamental del Estado para que el Estado genere esta política que implica ahorrarle muchos recursos en el futuro inmediato en la carga del registro social en los bonos de desarrollo humano y reduce la brecha que nos deja COVID-19 y de las crisis económicas para acelerar el proceso a la reactivación económica y disminución de brechas en la cuarta estrategia articular una respuesta multiactorial que permite implementar sistemas sostenibles para mujeres difundir y monitorear las actividades comerciales productivas agroecológicas de servicios y medir su alcance y sobre todo su impacto en la gestión de los cuidados donde estamos las mujeres y las niñas vamos adelante por lo tanto el ecuador piensa que en el futuro inmediato si podemos alcanzar a un millón de mujeres en todo el ecuador mujeres que son jefas de hogar mujeres rurales mujeres asociadas mujeres microempresarias mujeres informales que es aquí el modo crítico del debilitamiento de la economía y por lo tanto activar por lo menos a tres mil tres millones y trescientas setenta y ocho mil personas con acompañamiento técnico que es la clave del sostenimiento de los negocios de los emprendimientos en el futuro si una mujer se mantiene activa con empleo activo con emprendimiento activo y si es jefa de hogar tiene toda la posibilidad de no ir a esa banda de empobrecimiento de feminización de la pobreza o del registro social estamos en la banda de lo productivo haciendo creciendo pero también sabiendo que podemos en el corto prazo efectivizar una economía real y no subsidiar vamos a la siguiente por favor bueno los resultados ya lo hemos dicho es que se puedan incluir adicional en este espacio las sobrevivientes de violencia que son empoderadas para fomentar procesos productivos con la posibilidad de asociatividad un millón ochocientas mil mujeres que cuenten con la capacidad técnica de planes de negocio esto a través de productos financieros de la banca privada como también de la banca pública y de economía social y solidaria un millón de mujeres que se han que hayan accedido al crédito y fortalecido sus procesos de emprendimiento la semana pasada una mamá decía yo quiero acceder a un recurso de poco tres mil dólares para fortalecer su economía agrícola de comercialización y decía yo necesito trabajar más y yo le decía y qué va a hacer con esa plata adicional necesito dos cosas número uno solventar la educación de mis hijos pero sobre todo pagar el internet para que mis hijos se queden sin estudiar y no le deban favores a la vecina porque hoy estamos con el internet de la vecina y se molesta entonces la nueva necesidad también del sector rural implica acceder a tecnología pero tener recursos para pagar esa tecnología y un sistema socioproductivo violeta funcionando que implique sensibilización de estas grandes empresas que recuperan empleos femeninos que los mantienen y son decentes y dignos y al mismo tiempo una respuesta multiauditorial que nos va a dar sobre todo desde las bases desde el colchón de la economía social y solidaria donde estamos el gran número de mujeres continuamos y creo que vamos cerrando bueno aquí evitamos que al menos un millón de mujeres ingresen a bonos sociales que ya lo hemos dicho evitar la desnutrición de familias de mujeres jefas de hogar especialmente de niñas y niños menores de 5 años a efectos de la pobreza evitar el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en hogares donde el hambre y la desesperación agudizan sobre todo lo que ha dicho también nuestra vicepresidenta donde se pierde el empleo de papá de mamá el efecto inmediato genera la violencia contra las mujeres y sobre todo cuando las mujeres también somos solas jefas de hogar puede haber violencia contra niños y niñas evitar la deserción escolar este es un desafío que marca COVID-19 de los hijos e hijas de las mujeres por la imposibilidad de volverlos a enrolar en el sistema educativo sobre la prioridad de la búsqueda de alimentos es decir las mujeres hoy nos vemos abocadas a pensar en qué tenemos que hacer primero o dar de comer o dar de estudiar porque tenemos que pagar el internet y evitar la salida de estudiantes de la educación superior y romper los proyectos de vida entonces la economía violeta tiene sentido cuando pensamos en estos factores de articulación de coordinación pero sobre todo en los efectos multiplicadores muchísimas gracias a ti Alejandra y sobre todo también al secretario Luis Almagro muy gentiles por permitirnos contar con este espacio de difusión de comunicación de compartir experiencias muchas gracias muchísimas gracias a usted ministra para la sim la triangulación estados comunidad internacional y sociedad civil es fundamental para enfrentar la crisis que nos deja el COVID-19 en este contexto la participación de la sociedad civil fue clave en la recopilación de información para la elaboración del documento de la sim para nosotras es un verdadero gusto darle la palabra a Laura Baen fundadora del club malas madres organización española que nace en 2014 con el objetivo de desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta actualmente son más de 900.000 madres con una lucha común la conciliación adelante Laura por favor bueno muchísimas gracias a todas mis compañeras y compañeros por esta oportunidad gracias a la OEA y a la CIN por este documento tan maravilloso tan necesario que creo que debería ser de obligada lectura y cumplimiento y compromiso no solo para instituciones sino también para empresas y para toda la ciudadanía como bien decís bueno estáis representantes de la política de las instituciones de las empresas y yo vengo un poco a poner voz a todas las mujeres que están en la calle que luchan a diario por la igualdad por una sociedad más justa y más conciliadora es un orgullo para mí de verdad representar a España ese casi millón de malas madres que luchamos a diario por como decía Beatriz por romper ese mito de la madre perfecta por luchar por una igualdad de la que ha hablado también Alejandra y por poner los cuidados en el centro que es donde debería haber estado siempre creo que habéis dicho cosas muy muy interesantes me emocionaba ayer por la noche cuando repasaba el documento cuando veía a malas madres formar parte de ese documento porque realmente lo que fue una lucha individual yo comencé esta lucha social por la conciliación que ahora pues hemos llevado al activismo social y político que hemos hecho estudios y que podemos tener esta voz hoy aquí con mi propia renuncia yo tuve que renunciar a mi carrera profesional al ser madre ¿quién me iba a decir eso? yo tengo 39 años luché y estudié y fui formada como una mujer independiente feminista que creía que iba a llegar donde quisiera llegar que creía que podía hacer y ser lo que quisiera ser y hacer y realmente la maternidad llega en un momento en el que supone realmente una crisis existencial para muchísimas mujeres supone un parón en tu carrera profesional y supone una M de madre que pesa mucho y que muchas veces te obliga a renunciar yo renuncié libremente y renuncié porque era imposible seguir con los dos caminos que era criar y cuidar a mi hija de dos años en ese momento y seguir adelante con mi carrera profesional en comunicación y publicidad y de esa renuncia y de compartir esa renuncia en redes sociales y ahora que estamos aquí de manera telemática en redes sociales se fue generando un movimiento social y una comunidad emocional que hoy es Malas Madres que lucha por algo muy claro que es la conciliación habéis hablado de esto la vicepresidenta Epsi decía que realmente esta crisis de los cuidados ya estaba con nosotros que realmente este problema ya vivía y con él convivíamos a diario pero realmente esta crisis del COVID-19 esta triste pandemia ha puesto de manifiesto la falta de estructuras la falta de apoyo a las familias que nos hemos sentido desde aquí desde España totalmente abandonadas y seguramente será desde muchos más lugares nuestra lucha por la conciliación como digo comienza de una lucha personal decimos que todo lo personal es político y realmente necesitamos a la política de nuestra mano para hacer leyes que sean palancas de cambio cuando la sociedad evoluciona pero realmente no evolucionan cosas de lo personal y de lo privado como son los cuidados o la corresponsabilidad como habéis comentado y comentaba Alejandra antes nosotras comenzamos en 2015 poniendo de manifiesto la falta de conciliación en España donde el 80% de las mujeres madres hoy en día no puede conciliar donde el tiempo sigue siendo un privilegio el tiempo personal habéis hablado también de ese tiempo que tienen las mujeres y las madres para si no tienen tiempo para el cuidado para seguir adelante con su carrera imagínate el tiempo personal también quiero comentar un poco sobre la salud mental que en esta crisis del COVID-19 tanto nos ha supuesto a las mujeres y de ese primer inicio de falta de conciliación lo que nos dimos cuenta que era muy difícil romper esa barrera de lo social y romper esa barrera hacia una conciliación real en las empresas si no empezamos a trabajar desde el hogar desde el centro donde están los cuidados que es la corresponsabilidad de la que habéis hablado yo soy muy firme defensora también como habéis dicho de esa corresponsabilidad social la conciliación no se va a conseguir si no vamos de la mano empresa instituciones gobierno y familias tenemos que ser los tres agentes sociales junto con los sindicatos lo que trabajemos en este camino hacia una conciliación real pero sí que es verdad que si no tenemos esa implicación del hombre se preguntaba antes Luis decía Luis Almagro ¿dónde están los hombres en todo esto? ¿dónde está el papel del Estado y de los hombres en la corresponsabilidad y en los cuidados? pues precisamente eso necesitamos porque en España en el segundo estudio que hicimos somos equipo en el que estudiábamos la corresponsabilidad y cómo estaba el hombre implicado veíamos que hay una gran falta de corresponsabilidad que en España está lejos de ser una realidad los cuidados se siguen cayendo en los hombros de la mujer las tareas domésticos familiares también teniendo una tercera carga que es la carga mental esa carga mental que soporta la mujer madre y que hace que muchas veces nos obligue y nos empuja a renunciar cuando se dice es que las mujeres renuncian a su carrera profesional cuando son madres no, no renunciamos nos empujan a renunciar si realmente entendiéramos el modelo laboral entendíamos ese modelo laboral con un teletrabajo como hablábamos antes con una estructura del empleo que permitiera esa perspectiva de género muchas mujeres madres no tendrían que renunciar de ese estudio Somos Equipos sale un dato que para nosotras era muy importante que nos ha acompañado durante mucho tiempo en este camino de lucha y de activismo social que es 6 de cada 10 mujeres a día de hoy en España renuncian a su carrera profesional al ser madres 6 de cada 10 pero estos son datos pre-pandemia imaginaros ahora por el camino se están quedando muchas mujeres madres renunciando a diario nosotros tenemos un teléfono amarillo de la conciliación aquí en España que es el primer servicio legal gratuito para ayudarlas en temas de derechos de conciliación es un servicio que damos desde la asociación Yo no renuncio por la conciliación y que está ayudando ya en poco más de un año a más de 3.000 mujeres madres para realmente darles la información y que la renuncia no sea la única salida ni la única solución porque no lo es en ese teléfono llaman a diario muchísimas mujeres madres que se encuentran con situaciones alarmantes con situaciones de renuncia por no poder compaginar lo que debería ser un derecho lo que debería ser un apoyo institucional a la maternidad en España ya hemos llegado a cotas de natasa natalidad de los años 40 no tenemos reemplazo poblacional no hay futuro porque no se está invirtiendo en la maternidad en la infancia y en los cuidados a priori siempre que estás en una empresa seguimos viviendo situaciones como ¿vas a ser madre? ¿quieres tener un hijo? ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo vas a cuidar? eso no puede ser la pregunta hay que cambiar el foco el foco debería ser apoyar la maternidad desde la empresa y desde el gobierno nos queda mucho por luchar y cada día lo hacemos ¿no? porque realmente pues bueno lo que está ocurriendo es que al final se está invisibilizando todos estos cuidados se está invisibilizando el papel de la mujer con la pandemia se ha puesto de manifiesto en España se ha puesto de manifiesto la falta de inversión anterior en años anteriores en gobiernos anteriores en temas de conciliación la falta de estructuras de apoyo porque ha ocurrido lo que ya habéis comentado también ese cierre de los colegios que decía Alejandra en España los dos únicos pilares de la conciliación eran los colegios y los abuelos y las abuelas entonces imaginaros la gran crisis cuando de repente los abuelos y las abuelas son grupo de riesgo no podemos cargar a nuestros mayores con algo que le pone en riesgo a su salud es que los colegios estaban cerrados durante seis meses esta semana están volviendo al colegio en España con muchísimos problemas tanto a nivel de la comunidad educativa que no ha recibido los recursos y el compromiso institucional que se prometió ya en mayo con una falta de modelo de educación para esa semipresencialidad que necesitan muchas familias que son grupo de riesgo y que no la tenemos y que amplía como decía Alejandra mucho más esa desigualdad social y esa brecha digital porque en España cuatro de cada diez niños de familias desfavorecidas no tienen ningún recurso tecnológico imaginaros la gran desigualdad que vivimos y en ese contexto y en esa situación lo que nosotras desde Malas Madres claro desde Malas Madres llevamos cinco años luchando por un plan nacional de conciliación que ponga las medidas mínimas trabajadas junto con la sociedad civil como decía Beatriz que es a la que represento unas medidas mínimas para que la mujer madre no tenga que renunciar y a día de hoy lo que ha ocurrido con la pandemia es que lo que se nos ha puesto por delante es un problema distinto que tenemos que atajar con soluciones distintas una crisis excepcional como esta necesita de soluciones excepcionales y esas soluciones excepcionales llevamos reivindicándolas pidiéndolas desde casi marzo que comenzó el confinamiento estricto aquí en España en marzo hicimos el 23 de marzo es el día de la conciliación en España y ahí hicimos una encuesta que es esto no es conciliar en la que poníamos ya de manifiesto levantábamos la mano y decíamos ojo cuidado con la conciliación que esta crisis nos va a afectar más aún a las mujeres cosa que ya habéis visto y que tenemos datos tanto internacionales que habéis puesto sobre la mesa como del propio Banco de España donde queda claro que las mujeres y los jóvenes vamos a ser los grandes perjudicados porque también aquí en España las mujeres ostentamos los puestos más precarios que son evidentemente durante la crisis los más perjudicados en este contexto nosotras poníamos de manifiesto esa falta de conciliación como iba a perjudicar iba a conllevar a renuncia masiva de miles de mujeres madres y a la vuelta a los hogares a volver a invisibilizarnos a volver a quedarnos como dice también en el documento de la CIN a volver a quedarnos en casa que de eso las mujeres ya sabíamos demasiado ante esta situación claro la prioridad en esos momentos en marzo era la salud pública nosotros solo llamábamos la atención sobre datos tan importantes como por ejemplo que 8 de cada 10 madres tenían dificultades para cumplir con las tareas del teletrabajo ¿por qué? porque las interrupciones de los niños y de las niñas la teleeducación que hemos tenido que asumir en mayoría las mujeres y no poder cumplir con los horarios establecidos ese teletrabajo ha sido trabajar como hemos podido sobrevivir como hemos podido con niños y con niñas en casa teniendo en cuenta que muchas familias tenían que salir fuera a trabajar porque ostentaban servicios esenciales o trabajos con presencialidad en España no ha habido estructuras de apoyo durante el confinamiento y durante el COVID-19 para esas familias que tenían que salir a trabajar en España la mayoría de esos niños y niñas han quedado con los abuelos y las abuelas a riesgo de su salud y también muchos de ellos solos en casa en situaciones por ejemplo como familias monoparentales cuyo 80% de la familia monoparental en España son mujeres madres solteras además en este estudio esto es un conciliar de marzo se apuntaba como en el 13% de los hogares si ya estaba mala corresponsabilidad nosotras creíamos que estando todos confinados en el caso de que estuviéramos confinados se iba a repartir mejor los cuidados y las tareas domésticos familiares pero no fue así incluso en el 13% de los casos empeoró esa corresponsabilidad esa falta de implicación del hombre en el hogar entonces esta situación pues el 15 de mayo el 15 de mayo es el día internacional de las familias quisimos lanzar una petición al gobierno de España de medidas necesarias para paliar esta crisis de la conciliación esta crisis de los cuidados y esta renuncia masiva que estábamos viviendo desde el 15 de mayo a día de hoy la situación actual es que hemos tenido seis meses sin respuesta sin respuesta ante lo que ha sido un abandono total de las familias y de los derechos de la infancia porque no se ha trabajado tampoco en un plan de vuelta al colegio garantizado y con seguridad entonces ahora este viernes pasado estamos de plena actualidad con lo que os voy a contar el viernes lanzamos el manifiesto esto no es conciliar contra una vuelta al colegio sin medidas de conciliación que está llevando a esa renuncia como os decía de la mujer madre pedimos cuatro medidas claves que las voy a compartir porque bueno seguro que estamos coordinadas y estamos en la misma línea de trabajo para que sepáis un poco que es lo que se pide desde aquí en primer lugar son medidas correctoras son medidas correctoras que son temporales durante la situación de crisis y de pandemia luego volveremos espero algún día pronto a seguir luchando por esa conciliación a medio largo plazo pero ahora necesitamos medidas correctoras temporales urgentes como son la regulación inmediata de las bajas para padres y madres cuando un hijo o una hija entra en contacto con un positivo COVID-19 actualmente en España hay bajas en el caso de que tu hijo o tu hija sea positivo no en el caso de que tengan que estar en cuarentena preventiva la gran pregunta en España durante todo el confinamiento ha sido ¿qué vamos a hacer los padres y las madres que tengamos que trabajar cuando nuestros hijos o nuestras hijas estén en cuarentena cuando cierre un colegio o cuando haya un confinamiento en fase 2 como ya está habiendo en algunas ciudades de España pues no hay respuesta porque no hay apoyo institucional porque no hay donde agarrarse ni hay que acogerse en estos momentos entonces la primera medida la segunda medida es el teletrabajo por imperativo legal estamos hablando mucho aquí de teletrabajo el teletrabajo en España solo los centraban 13% de los puestos de trabajo podían tener esta medida que para mí bien regulada permite una gran conciliación y permite que no se tengan que renunciar a muchas mujeres madres como os digo pues pedimos teletrabajo por imperativo legal cuando realmente se necesitan circunstancias como esa cuarentena preventiva ese posible confinamiento ese posible cierre de los colegios ya ha cerrado una clase aquí en Madrid y además ha cerrado ya un colegio en España a pocos días de comenzar la vuelta al colegio y se prevé una huelga de profesores en Madrid con lo cual ¿qué van a hacer esas familias? ¿cómo se van a organizar para no perder su empleo? por eso el teletrabajo por imperativo legal es tan importante paralelamente el ministerio de trabajo aquí liderado por la ministra de trabajo Yolanda Díaz abrió la escucha activa durante junio para que hiciéramos nuestras propuestas de teletrabajo desde Malas Madres y la asociación Yo no renuncio subimos nuestra propuesta de teletrabajo con el equipo de la asociación en la que pedíamos que se regulara con perspectiva de género la perspectiva de género va vinculada totalmente a la invisibilidad de la mujer nosotras no apostamos por un teletrabajo 100% creemos que tres días teletrabajando y dos días en casa sería lo ideal porque no queremos que la mujer salga de esos grupos de decisión que la mujer no esté sentada en la mesa y que la mujer sea invisible en el hogar con puestos de trabajo al 100% teletrabajando entonces esa es la segunda medida que pedimos con esa regulación con perspectiva de género tan importante de lo que habéis también apuntado hoy aquí como tercera medida la adaptación de la jornada y la reducción de la jornada sin pérdida salarial en España durante el confinamiento se activó un plan un plan que se supone que era para los cuidados se llama Me Cuida y realmente ese plan pues es insuficiente e ineficiente y se ha visto durante estos seis meses ¿por qué? porque esas medidas que incluye el plan Me Cuida como por ejemplo la reducción de jornada hasta el 100% conlleva por un lado el carácter voluntario de la persona que lo pide y del empresario y también conlleva una pérdida salarial que no se puede permitir la mayoría de las familias en España que necesitan llegar a final de mes y que como apuntaba apuntaba muy bien mi compañera parece que al final la mujer va a tener que decidir entre trabajar o la salud entre la educación y el hambre y por último pues evidentemente también pedimos y exigimos al gobierno de España una ayuda económica en el caso de esas familias que no pueden teletrabajar que no pueden reducir su jornada que no pueden adaptar su jornada y que necesitan seguir adelante con su empleo estas son las medidas que hemos pedido y estas son las medidas que estamos a espera estamos a espera de cerrar esperemos muy pronto una reunión con el Ministerio de Trabajo para poder sentarnos en la mesa a cerrar con urgencia alguna de estas medidas que nos parecen clave de sentido común que muchas noches conllevan un coste económico y como decíais al final lo que se busca es esa responsabilidad compartida esa corresponsabilidad social ese compromiso de todos los agentes sociales para poder trabajar en visibilizar los cuidados en apoyar esos cuidados porque cuando una madre se queda en casa cuidando realmente está haciendo una labor social a toda la ciudadanía y eso tiene que visibilizarse en España estamos muy lejos pero estamos poniendo el camino sobre todo con una movilización tan grande desde el Club de Maras Madres que nos apoya a diario y por último me gustaría también apuntar esa importancia que tiene la crisis del coronavirus para el estrés emocional de la mujer nosotras antes de antes de agosto en julio lanzamos una encuesta también dentro de la comunidad y apuntaba que la crisis del coronavirus ha disparado el estrés emocional de las mujeres y un 86% se sentía apática triste o desmotivada tres de cada cuatro mujeres se sienten mucho más cansadas que antes del confinamiento y la segunda y las causas son principalmente la incertidumbre ante la situación y el estrés la mayoría lo achaca a lo que habéis hablado a la carga de trabajo al teletrabajo más cuidados más tareas domésticas y la educación de los hijos y de las hijas que está siendo eminentemente femenina en ese sentido pues bueno deciros que nuestra lucha es imparable que cada día intentamos pues tener esa por un lado esa dualidad entre ayudar a esas madres a esas mujeres a todo el apoyo emocional que necesitan a darles la información desde el teléfono amarillo de la conciliación para que sepan cuáles son sus derechos laborales a nivel legal y por último también pues bueno esa lucha por el activismo político porque creemos que tenemos que ir de la mano necesitamos a los políticos a los dirigentes políticos necesitamos que ese documento tan maravilloso que habéis planteado y que necesita de una gran reflexión desde el gobierno de España pues llegue a todos los partidos políticos y haya un consenso necesitamos un consenso político esto no es un tema de color político es un tema social que necesita del apoyo de todos los dirigentes políticos de España de Europa y del mundo como estáis dejando en la mesa hoy deciros que agradezco mucho la intervención y que si necesitáis cualquier cosa estamos aquí de la mano para apoyaros y para ayudaros en todo lo que necesitéis muchas gracias muchas gracias a ti Laura agradecemos tu presentación tus insumos la lectura desde Europa y por supuesto tu trabajo para visibilizar la lucha que viven muchas madres para finalizar el panel de hoy le damos la palabra a Carmen Espinosa Bernal directora del movimiento Manuela Ramos en Perú organización feminista peruana sin fines de lucro que desde 1978 trabaja para mejorar la situación y posición de las mujeres dentro de todos sus temas también trabajan por los derechos económicos de las mujeres adelante Carmen por favor muy buenos días muy buenas tardes saludo al señor secretario general de la OEA a la señora secretaria ejecutiva del CIM de la OEA distinguidas panelistas la pandemia del coronavirus ha puesto al desnudo y aprueba los sistemas de funcionamiento del aparato estatal de muchos países en el mundo pero ha puesto también aprueba nuestra solidaridad como comunidad y nuestra resistencia como seres humanos la emergencia sanitaria ha colocado desgraciadamente al Perú en los primeros lugares de mortalidad en el mundo y esta situación nos exige muchos replanteamientos como estado y como nación la crisis provocada por la pandemia del COVID nos ha sorprendido con un sistema de salud con graves falencias así como un sistema nacional de cuidados por diseñar aún no tenemos uno en Perú y en nuestro país eso es urgente eso es urgente en cuanto a la salud se ha calculado de diversas maneras el número de muertos o personas infectadas con el virus en cambio el impacto de la pandemia todavía no se ha medido en el uso del tiempo de las mujeres ni tampoco en su estado físico y mental como dice el documento presentado por la comisión el colapso de los hospitales ha desplazado su carga hacia las familias y cuando hablamos de familias hablamos sobre todo de las mujeres el cierre de las escuelas ha desplazado su carga hacia las familias y otra vez estamos hablando de las mujeres desde nuestra propia apreciación empírica como organización que trabaja en muchas partes del Perú constatamos que las mujeres están agobiadas por la pérdida de sus empleos y por el enorme trabajo doméstico que tienen que hacer tienen ansiedad depresión dolores de cabeza insomnio y además porque viven en hogares con una serie de limitaciones hay estudios que muestran que en Perú solo el 50% de la población tiene refrigeradoras nosotros sabemos que 7 millones de los 32 millones de peruanos que habitamos este país no tiene agua potable esto afecta a todas las mujeres a toda la población pero sobre todo a las mujeres que son encargadas de los cuidados de la limpieza de la atención de los adultos mayores de los hijos de los enfermos durante la pandemia ha continuado nuestra preocupación por los casos de violencia contra las mujeres en el contexto de encierro doméstico y su adecuada atención por servicio de la ayuda estatal el documento como bien dice Laura excelente documento subraya la urgencia en atender otro tipo de violencia contra las mujeres plantea plantea atender la violencia estructural relacionada con el tiempo que las mujeres dedican al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado el ministerio de la mujer del Perú junto con el PNUD ya conoce recientemente el impacto de COVID el impacto del COVID en el trabajo de las mujeres junto con el documento del SIM sobre la emergencia global de las junto con emergencia global de las mujeres vemos que son muy útiles para poner en relieve la centralidad de los cuidados y la precariedad ya existente en muchos países desde antes de la aparición de la de la pandemia muchas gracias por ese documento que nos ofrece evidencias y que debería como dice Laura ser discutido a todo nivel a todo nivel en todas las instituciones públicas y privadas en todos los espacios de la sociedad constatamos la existencia de un marco jurídico internacional que afirma los cuidados como un derecho y como parte de los servicios sociales esenciales pues de otra forma es imposible que la economía funcione y que las familias puedan sustentarse sin embargo a muchos países nos falta hacer efectiva la implementación de disposiciones relativas a los cuidados como hemos dicho en Perú ese sistema aún está por diseñar uno de los principales retos que tenemos en el Perú es el de superar la normalización del trabajo de cuidado a cargo de las mujeres mientras que el documento afirma como es cierto que los cuidados son un derecho en el Perú según encuestas oficiales la población aún no es consciente de que así lo sea el 52% de la población cree que las mujeres deben ante todo cumplir su rol de madre y esposa después de sus sueños el propio estado peruano fue enjuiciado recientemente por incluir el enfoque de género en la educación algo que contribuiría a generar una cultura de corresponsabilidad de hombres y mujeres desde niños felizmente Perú ganó el Ministerio de Educación ganó el juicio es imprescindible la inclusión de la educación sexual integral a todo nivel en la educación de las niñas y niños en este país es la única esperanza de que realmente hombres y mujeres crezcan de otra manera tengan se conciban unos a otros de otra manera como dice el documento los cuidados son parte de las cadenas de valor económico en el Perú las mujeres ya tenían antes de la pandemia 40 horas de trabajo no remunerado a la semana verso 16 horas de sus pares hombres el trabajo remunerado ya era precario con autoempleo con informalidad con empresas de pequeña producción y se ubicaba en áreas que han sido las más golpeadas servicios y comercio por otro lado en cuanto a trabajo doméstico no remunerado uno sobre cuatro hogares eran monoparentales presididos por mujeres esos hogares son donde las mujeres realizan mucho más trabajo doméstico no remunerado si así era antes de la pandemia podemos imaginar cómo serán esos indicadores ahora sabemos que las pocas posibilidades de trabajo remunerado de las mujeres se han destruido con la pandemia y la cuarentena y constatamos cómo se ha aumentado incrementado el trabajo para las mujeres pero cómo cambiamos esa dinámica no se puede pretender que las mujeres sigan estirando su tiempo ya no hay más que estirar la última encuesta nacional del uso del tiempo en el Perú se hizo en el 2010 es urgente tener un nuevo registro un registro que pruebe lo que todas y todos empíricamente sabemos que son las mujeres las que cargan sobre sus hombros todos los cuidados que el Estado enfrente esta tarea implica hacer un giro en sus prioridades ha quedado claro que un modelo económico centrado en el mercado es completamente inútil para satisfacer las necesidades básicas de la población en el contexto de una crisis sanitaria como la actual el Estado peruano tiene que aceptar este hecho tiene que replantear sus políticas poniendo la vida de las personas en el centro en particular la vida de las mujeres pobres las mujeres indígenas las mujeres afrodescendientes quienes también forman parte quienes también forman parte de las mujeres que hacen trabajo doméstico remunerado el Estado peruano no puede darle la espalda a las mujeres y no quería dejar de mencionar que tenemos varios otros pendientes el bono universal para toda la población que se garantizan los servicios sexuales y reproductivos para las mujeres que ahora están cerrados que se amplíen los presupuestos del Ministerio de la Mujer que se amplíen los refugios para las mujeres golpeadas y como volví a decir esta es una tarea como dijo la vicepresidenta de Costa Rica un sistema nacional de cuidados tiene que involucrar a toda la sociedad a la empresa privada a todas las instituciones públicas y privadas a los sindicatos a los hombres a todos lo que está en juego es la sobrevivencia de las mujeres muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias a ti Carmen por tu presentación quisiera para finalizar esta interesante conversación ofrecer de nuevo la palabra a nuestra secretaria ejecutiva Alejandra Mora quien va a cerrar este importante diálogo adelante por favor secretaria si muchas gracias un abrazo realmente a todas ustedes no saben la emoción me conmueve este espacio donde se funden tantos liderazgos de las mujeres y donde a pesar de que estamos en lugares tan distintos coincidimos en nuestra visión y lo colocamos y damos los aportes que van haciendo una visión mucho más integral de lo que estamos planteando estamos cambiando la ruta y eso no es sencillo cambiar las rutas transformar colocar las necesidades de las mujeres no es sencillo pero estamos en lo correcto impactar desde cuidados es impactar todas las esferas de la vida de las mujeres tanto en el público como en lo privado la familia el trabajo la salud todo de manera que es el mainstream de la discusión y de los cambios que hay que hacer me quedo con algunas palabras claves que me parecen importantes transformación medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios acciones afirmativas colectividad solidaridad corresponsabilidad social de los cuidados y conciliación alianzas igualdad economías sensibles al género innovación y por supuesto una profunda conciencia de género y una profunda mística y trabajo por los derechos de las mujeres en la región cuidar vale y este es un escenario en el que hemos hecho ese esfuerzo dejamos grabado este este lindo conversatorio este profundo conversatorio para que ustedes con sus equipos y con la población que les acompaña pueda distribuirlo a las personas que nos acompañaron muchas gracias sé que están interesadas en eso sé que tienen mucho que decir y vamos a estar recibiendo sus observaciones para poder hablar más en colectivo porque el mundo requiere mucha colectividad para poder avanzar un abrazo sororario a todas y a los hombres que también nos han acompañado y sigamos y realmente hagamos valer este hashtag cuidar vale abrazos gracias feliz tarde a todos todas gracias chao dios un segundo le estás saludando dime gracias gracias alejandra gracias a todos gracias gracias a todos gracias 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 la señora Carmen Espinosa si es tan amable de release the mic and leave the session thank you ok ahora si puedes terminar el meeting ok gracias por todo mil y mil gracias están pidiendo la palabra a Mario 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 ver cuándo habían terminado. Mil gracias por todo y, bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias, Luis. Chao. Chao, querida. Chao, Luisito, muchas gracias. Chao, Magali. De nada. Chao.